¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya ves! El que mata... Aces tiene nipping Nos mata a alguno y se pone... Y se remansa Mira un tío aquí Unos cuantos ¿Debajo? ¡Oye! Mejor me voy Si, no No tengo aquí, ¿tienes? La risco Debajo mía, abajo y todo Yo no tengo vida para eso ¿Está bien? ¿Debajo tuyo a dónde? Debajo mía, en el pasillo de abajo Te ayudo yo ¿Qué haces? Esto dentro ¿El qué? Yo no tengo cura, no tengo nada Yo no tengo balas Te llevo una cura Vale ¿Viene? ¿La escalera, creo? Con la escalera de este lado Cuidado, Jesús Si, los oigo Si, los oigo Si, los oigo Controlete los quemos Toma Voy para el otro lado Me curo Están debajo Están debajo Ven por aquí No te voy a ir Muerto, muerto Este es el que se coló El otro lo mataste, ¿no? A lo del atrás, sí Pero la escalera ¿No habrá ninguno? No Era este Info, Dayworth Eh, por este lado Por aquí ¿Y adentro? No, no, no Estoy yo adentro A ver Sí, está adentro, tío Uy, susto Estaba adentro, da igual No, pues Vale Lo de ahí le han disparado No sé si es que venía él o Estaba, estaba adentro Estaba, eh Pasado, pasado, pasado Pasado, pasado ¿Alguien me puede levantar el chaleco que lo tengo del 3? No, no lo quiero perder Eh... ¿Qué te quedan aquí? ¿Hola? Y me lleva un kill Madre mía Ah, es el que había tirado este Ah, pues se lo he robado La verdad es que no puedo equipar esto Eh... Yo siempre lo llevo este Quita este Yo el rey Vir llevo ¿Cómo te lo arreglo? Ya me lo está arreglando Pío, con un coste en la mano Da igual, me espapó, eh Fuera de aquí ¿Te lo ha arreglado? No, no, me lo ha empujado Da igual No te da igual ¿Y yo qué? Me lo ha cortado A ti, le mete un full atol Da igual Así aprende Gente de allí Creo, ¿no? No, allí no Sí, 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 sí Mi marca azul, por ahí Es que no veo a nadie Es naranja Pero tío Una poquita, eh Me estoy curando Seguro naranja, tío Sí, sí El que te reventó El naranja fue La ha tirado tú Y por ahí otro por eso muero Desde aquí la ha noqueado Bueno, pues... Agujero La rampita La rampita Me he quitado el casco Tiré uno en la triple, eh Ya... Ya... Me han tirado uno en la triple Han ido a revivirle Hace detrás Ya está Muerto Muerto, el de allí El... ¿La triple? Dos sesenta, dos sesenta o sí Detrás de esta casa Reventado Vale Eran dos, eh ¿Arriba? No. No, no. No, no... Él es el percibio Eran dos cien por cien Mente por aquí Pues hay unos rateando Sí, sí Aquí Soy por arriba, voy por arriba contigo Tranquil, veo la arma Jeje, puta rata Tiro compensado de AR Yo lo llevo ya Ahí, ahí, ahí ¿Dónde, dónde, dónde? En el medio, ahí Vale Voy a volver para atrás por la I Vale Os va a ser una broma, pero necesito el reperto de chaleco otra vez Una por dos de camino, Oliver Bien ¡Ey! No me den, no me hagas daño ¿Qué doleo? Me ha hecho daño Pinta No puede ser, ¿eh? Saleco dos, ni están y se le esperan Eh, piña, vía Está por aquí, ¿eh? ¿Cómo está? Arriba, arriba, arriba Tirao Sube, sube Arriba, reventado Buenísima ¿Esto era lo del hangar? Creo que sí Bueno, ya estoy Alguien me repara Voy, voy Voy, voy Hombre, que asco dos Aquí hay mala zona para que te repares Está perfecto aquí, yo creo Bom Nada Gracias, Emil Me gusta un zanco, tío Disparo del otro lado del puente, ¿eh? Sí Yo creo que hay más gente, tío Hombre, que sí hay Escucha Escucha, que se va No te vaya, hombre Quédate Tengo PS de bengala Después de esta me tengo que pirar Vale Cerramos el puente o serán los del coche? Podríamos cerrar el puente Si viene más gente Hay gente No sé dónde Vale, lo veo ¿Hola? Amarillo no, ¿no? ¿Qué me están disparando, tío? What? Amarillo, pero al otro lado del puente Amarillo, pero al otro lado del puente Lo ha marcado ahora Qué curiosidad, ¿no? Lo se ha llevado Oh ¿Tirá uno? Es del árbol, sigue el del árbol Está noqueado ¿Veis noqueados los dos? Sí Uno está en la roca esta Tirado Sí, y otro en el árbol del lado Gracias Ahí va el colega por el de la roca Dando res Nada, aquí ¿A la roca? Sí, sí La he roteando porque Ya no le ha dado tiempo La mugra hacerse disparando Pues toma Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues ya son las ocho Ya están los dos ¿Ha salido? No, no Es para decirle que hasta luego Mira, va Un paseo Y todo el aire Vale, aire cálido Aire fueguil Y Jesús Que te acompañe Voy El XX, ¿no? Lo que se está liando Sí Aquí veo la granada Grande la ola de la carretera Vale Voy a esta roca A ver si puedo Hay un muerto ahí, ¿no? Moto, moto Creo que la cagado Diciendole que estás ahí, ¿no? Creo que aquí arriba Ah, estaba tumbado delante De esta casa Cuidado, ¿eh? Era un ratón tumbado No hay un seto, Steven Vale ¿Está en la ventana? A ver ¿Ventana, tío? Uy, me he disparado al otro lado Lo veo ¿O no? Este no lo veo Están muy separados He intentado cortar el disparo del daigua Pero no veo el tío Aquí hay dos de naranja dentro Aquí Ah, no, lo escucho Sigan, sigan dentro Lo escucho ahora Chacame No Al fondo Al fondo Ah, me ha tirado Buena Uy Es que pensaba que eran más de dos, tío No, pues el otro que me disparó sería el amigacho, este ¿El que mató a este? ¿Quién ha sido, tío, entonces? Es que yo creo que hay más gente en el campao, ¿no? Yo creo que no, sé Están todos muertos Se han ido con el 3,50 y pico aquí Tiene... Piñadura Ya a este tío no lo han podido matar ellos, ¿eh? Pues sí Igual sí Igual sí Hay un angulito ahí raro Gente ¿Quién de? ¿Cuál? Por aquí No sé, por esta zona De al lado Justo este Por ahí sí Sí, sí, sí Lo he visto Muerto Muerto Buena Oh Reparo el chaleco 3 Una parte entera en amarillo subiendo la montaña Vale Ya están subiendo, ¿eh? Uno va con Gilly Dale Me lo roban la Oliver, tío Es que lo he oído Arriba, arriba, arriba Cada uno en azul Uh Muy cerca esa granada, ¿eh? Te estoy cubriendo, pero se ha pedido para atrás, ¿eh? Hostia puta ¿Qué te ha pasado? No me muero, no me muero, no me muero Te ha cortado el puseiro Se ha ido a esa, se ha ido a esa ¿A cuál? A la azul, por acá Bueno Tío, he tirado otra cosa Piñas Ua Pues él nota, tío Como corta los puseitos Me voy a abrir izquierda un poquito Ese que te da, ese que te da, cabrón Ese fue algo ¿Qué cree? No sé si lo creo O hay nada, o sea, no Ajá No sé si lo creo que se haya pirado, ¿eh? Yo no creo que esté ahí, ¿eh? ¿Y eso? Un humo delante mía Me abre por la izquierda, Oliver Ve ¿Qué? Hostia, qué rata De la roca Sí, hay dos aquí A uno lo han tirado A uno lo han tirado ¡Vamos! Estamos Es humo táctico, ¿eh? No es para que os cubra ahí Voy, Oliver, voy Hay que ir para acá Hay que ir para acá, Oliver Qué rata Vamos los dos Los dos, tío Era uno nomás, ¿eh? Eran dos, eran dos Uno en la roca y uno al lado de Oliver Pues yo se lo mataba a uno Ya, ya, porque a uno lo han tirado Del otro equipo de 85 Venga, va, arriba Yo rotería izquierda, ¿eh? ¿A altura? Lo veo Aquí Y hay que pillar posse de fin de partida, ¿eh? Sí No la tenemos La roca esta, creo O la izquierda Uy Uf En la roca de la derecha Veo un tío Tira uno mal Uy, hay más gente Son dos en amarillo No 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 ¿Quién me da? ¿Por detrás mía? Sí En marca, ¿no? ¿A quién? Creo que es una USS Me curo Ahí, está ahí Reventado Te va, te va No te va Muerto No, de la izquierda Derecha Ya me disparo de otro lado Me cago en Ay, de aquí Estás roncado Así tumbado Va, Pepo Allá hay más gente ¡Bumba! Ah, te lo has cargado Faltan cuatro Lo siento Tenía un Taba un toque de vida Tenían que venir Enfrente Los veo aquí AWM Detrás de esa roca Vale Faltan cuatro, ¿eh? Dos en esa roca El otro no se han echado He tirado uno Han reventado Oliva, hay que pusea Voy ¿Va bien? Yeah He noqueado otro Cuidado Aquí Te da uno Falta uno Lo he visto Lo he visto Un placer Me tengo que pirar ya Venga, tío Muchas gracias He topeado, ¿eh? Record de kill It's time To use your shit Gracias por ver el video.